Trabajo de la llama Uaaaaaah Vengo tratando de salir estoy subiendo por acá el ladito así, mira eso me puedo mover más no? no! ya, espera no me solten la mano así ya esta unido que pasa école primer pique de la tarde señores vamos a disfrutar porque ha sido el único no nada si se va el agüita la hermosa trucha ahí se fue casi un doblete con Miguelon Miguelon! si esa Miguelon mira soltó el tiro vamos bajando las manos exactamente muestra ella en la cámara ah no? bien muestra ella en la cámara no importa no importa no importa el tamaño lo importante es que esta saliendo la regla trucha de Miguelon a la agüita se fue se fue se fue se fue ven trucha uuuh mira jajaja oh aumento la cámara sale el número no no ahí está grabando tiene algunos segundos ¿Qué estás contando? ¡Bueno! ¡Oh, oh, oh! Me ha vuelto el cancho ¡Eso! ¿Eh? ¡No, no! Está lindo el arcoillo Ya hija, ya, ya, quieta hija, quieta Quieta mamita, quieta ¿Ah? ¿En serio? ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh, mano! ¡Era tremendo truchón! ¡Oh, mano! ¡Oh, mano! ¿La alcancé a... a cacharse? ¡Oh! ¡Te ves de truchón! Ahí está ¿Truchita de miguelón? Sí Sí ¡Vaya! ¡Vaya a crecer! ¡Vaya a crecer! ¡Ah, mira, guatita arriba! Vamos a ver por acá, chiquillos A ver si sale algo por acá A ver si sale algo por acá A ver si sale algo por acá ¡Truchón! Sí ¡Sí! ¡Fario! ¡Fario! Mira weón Está bonito ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay si! ¡Abaja tu caña! ¡No se fue! ¡Tenís que bajar la puntera! ¡Mira! ¡No! ¡Abajo! ¡Mira chiquitita! ¡Yo me asegure! ¡Que te vaya bonito! ¡Mira chiquitita! ¡No! Esta esta intratable esta rapala! Bueno muchachos jornada terminada Fue una excelente jornada Para mi Frankie me vino a acompañar ¿Acá estamos con? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cambiando! ¡Cambiando! Bueno muchachos Nos estamos viendo un próximo video ¡Saludos! ¡Suscríbanse al canal! ¡Eso! ¡Ay dale un saludo! ¡Cállate! ¡Saludos a esa grita y a mi suegro! ¡Y a mi pueblo! ¡Se la amo! ¡Eeeeh! ¡Ajá! Vamos a visitar esa parte Muy cursi para mi canal ¡Jajajaja! Yo sé! ¡Hasta Miguel! Bueno el guía turístico ¡El guía turístico! El guía turístico eh! ¿Dónde se llama? ¿Ah? ¿Dónde se llama? Sí ¿Dónde se llama? ¿De dónde se llama? vende A ver El guía turístico ¿Parael ladrino? Un último guía turístico ¿Seguro UNI? Uno cancion L ¿Son pacyetelista de es o no es? no! como nos perdimos para acá pero tampoco era por la orilla el río, hermano los duendes, weón oye, ahora donde está el río, weón? weón, de verdad, mira si no hay que estar tan tarde por aquí esta web es una secta satánica ya, 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 ya yo me voy a meear en serio yo tengo miedo weón, fue acuática esa web? si bueno no puedo nada, me tiró la ropa y recuerda ya, dale weón Ahí se me cerró el camino mismo Que onda, wey Este día yo recuerdo que pasamos Un amigo me contaba que se traigo Harto rato le costó Seguimos Sirius me están prendiendo los duendes El circo Hey Sirius me están tirando la bochila No huevos Ay, 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 mi burra, mi burra, mi burra Ay, 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 mi burra, mi burra Esas cárcelos Te acuerdas cuando vimos poco y salimos a tirar las gampas? Sí Dos horas las perdimos No, no vamos a poner aquí Se vea que está sacando la carne Arras No era Listo, sí Estamos en camino ¿Dónde estoy? ¿No está el paso de juego? ¿En serio? ¿Te estoy hablando en serio? Yo también Si ese día no caminamos tanto Ya ¿Esa hueá no termina? Pensó que en un rato su tapona salía así ¿Las dos salían? Y esa parte cuando llegamos para salir al río no se veía ni una hueá Era como un circulo ¿No? Ya, por lo menos ya salimos Esperemos llegamos bien Ya no Cuando algo cogimos Estabamos por ejemplo en redes sociales Apropo Ad щeliz Estabamos en el reino Esperamos sacos